Bueno, mi nombre es Pablo Enrique Cratina, 60 años, con trayectoria en scouting, de haber trabajado 13, 14 años en Racing de Avellaneda, en Belgrano, en Instituto, Racing de Córdoba, en Lanús, en Huracán de Parque Patricios, en Aldocibi, anteriormente en Tigre y bueno, y ahora, hace poquito, en River Play. Y ya había estado también en River Play dos años antes, había estado también dos años en el 2010-2011. Y bueno, después como jugador y estuve en Córdoba, en Belgrano, estudiante Río Cuarto, alumni, esportivo, en Perú, en dos equipos, en Ecuador, en Grecia, en México, Patronato de Paraná, San Martín de Mendoza, y acá en equipo de Córdoba, Junior, Las Palmas, y en Agrario, Corralito. Y mira, River, nosotros estábamos en Tigre, y ya venía Radaeli, el coordinador de Tigre, ya venía teniendo conversaciones con la gente de River, sobre todo cuando se subimos Hermes Decio a la coordinación de River. Y bueno, ya lo estaban tanteando para ser el director de scouting de River. Obviamente que yo ya vengo trabajando con él hace 10 años, me lo comunicó, me preguntó qué me parecía, me parecía maravilloso porque creo que River hoy está entre lo mejor de América. Entonces dije, bueno, metele para adelante, habíamos tenido alguna propuesta de algunos otros clubes, pero le metimos River, y bueno, salió justo en diciembre, nosotros terminábamos contrato ahí en Tigre, y empezamos rápidamente en River Plate. La verdad que a esta edad que te llegue este prácticamente, por ahí digo premio, por ahí un premio a toda la trayectoria que uno ha hecho a lo largo de su vida, me reconforta un montón, que la gente te tenga en cuenta que vayas a un club como River, donde prácticamente estuve yo, ahora en el verano ha ido tres veces, y la verdad que un club de maravillas. Me parece otro club al que yo estuve en el 2010, 2011, me parece que de la avenida de Donofrio junto con Gallardo River ha hecho un crecimiento totalmente distinto al que estaba yo en aquella época que me tocó estar con Pasarela. Y bueno, gracias a Dios, bajándome algunas líneas para que yo maneje Córdoba, todo lo que es la región centro de Córdoba, y San Luis, pero bueno, a mí me facilita mucho, porque Córdoba la conozco prácticamente como la palma de la mano, conozco casi todos los coordinadores, conozco casi todos los equipos, y sobre todo en el interior, imagínate la agenda que tengo, ya hace 25, 30 años, cumplo el año 25 y voy a hacer scouting, entonces para mí es algo que me gusta, que lo llevo dentro y que me facilita un montón de cosas haciendo solamente Córdoba. Ya estuvimos viendo un par de campeonatos, pruebas en general todavía no hemos empezado, estamos manejando algunos campeonatos, manejamos algunos campeonatos, ahora estuvimos en Villa María, estuvimos en las selecciones, estuvimos un poquito en San Francisco, y que ahora vamos a Río Cuarto, luego vamos al campeonato de Belville, vamos a un campeonato grande en Río Segundo, vamos a un campeonato de Colón, acá en Colonia Carolla, y después volvemos a ir a Belville, y bueno, después cuando ya comience la etapa de que comienzan todos los campeonatos en el fútbol argentino, ahí ya empezaremos a probar en distintos clubes, que ya más o menos los tenemos organizados, y sabemos a qué clubes medios puntuales vamos, a ciudades estratégicas, donde por ejemplo se junten tres o cuatro ciudades, o tres ligas importantes, por ahí hay ciudades donde vos, o pueblos, donde convergen tres o cuatro ligas, que más o menos están a pequeña distancia. Nosotros tuvimos un Zoom cuando nos hicieron la presentación, nos bajaron un montón de detalles, cómo tratar, cómo vender el producto River, un montón de cosas que hacen a la presencia nuestra, cómo estar vestido, estar siempre vestido de River, cuando vayamos a probar, la comunicación, cómo tiene que ser, tratar de hablar con los clubes, con los padres de los chicos, todas situaciones que por ahí el fútbol hoy nos, por ahí pasa y no pasa, hay gente que respeta mucho y gente que no respeta, así que vamos a tratar de hacer las cosas serias, lo más seria posible, nosotros siempre vamos a elegir el que juega bien, el que intenta jugar, por ahí, sí, hay una tradición de River, aparte de eso, nosotros lo que tratamos, también está la personalidad, hay un montón de factores, también hay que ver también lo que hay en el mismo puesto, porque por ahí vos querés llevar un jugador y en ese mismo puesto está el diablo Echeverry, esto es difícil, entonces vos tenés que saber cuáles son las necesidades del club, obviamente que si vemos alguno muy distinto, obviamente que va a ir para allá, River tiene una ventaja, yo cuando estoy, estos últimos días que estuve allá, veo el crecimiento, están haciendo al frente, al lado de las universitarias, están haciendo un predio nuevo, están haciendo una pensión nueva, miré la pensión y dije, si van a hacer otra pensión, dije, mami, si esta está bárbara, la verdad, y están haciendo una mejor todavía, entonces te pones a ver que River siempre está invirtiendo en división inferiores y le va como le va, tiene 22 captadores a nivel país, tiene casi prácticamente un captador en cada zona, Mendoza tiene uno, Misiones tiene otro, la zona litoral tiene otro, la zona del norte tiene otro, la zona del sur tiene otro, y después en distinta, en Rosario, creo que en Santa Fe y Rosario son dos o tres, y bueno, en Rosario tiene Ibrisa, Jorge Bianco, Roque Alfaro, normalmente hay algunos nombres, Buenos Aires debe tener 7 u 8 en todo Buenos Aires, entonces bueno, de hecho, ellos no escatiman esfuerzo o dinero en división inferiores, porque ellos, sus arcas crecen día a día con el tema de división inferior, entonces lo mismo que lo que están sacando, van a seguir apostando a división inferiores, que es donde ellos sacan el mayor crédito, creo que económico, ¿no? El fútbol, hace muchos años atrás, en el año 95, cuando yo me empecé a dedicar a esto, el señor Pentrelli, famoso toco y me voy, me dijo, mire Pablo, la captación en ese momento estaba Gris, Fabielsa, no eran muchos los que salían del interior a buscar jugadores, la mayoría de los clubes no tenían casi captadores, y él me dijo en su momento, va a ser una, esto va a ser algo a futuro, me dice, esto es algo a futuro, así como en su momento los ayudantes de campo peloteaban los arqueros, peloteaban los arqueros, y después hubo entrenadores de arqueros, casi la mayoría, y se acuerda decir que esto va a ser un área, en el fútbol va a tener un área, el scouting va a tener un área, y no se equivocó, miró a futuro, hoy creo que la mayoría de los clubes tiene un área de captación, un área importante de captación, creo que es la más importante del fútbol, conseguir hoy el jugador es lo más importante que tiene el fútbol, después está que lo ayuden los mismos entrenadores, que lo ayuden los profes, los psicólogos, pero la primer parte, que es la más difícil de encontrar el jugador, la tenemos los que estamos captando, y no somos nosotros los que los captamos, porque siempre hay uno adelante nuestro que lo está viendo, el profe del pueblo, siempre hay alguien que está delante de uno, nosotros somos una pequeña concepción, para que vayamos al lugar, y nosotros lo depositemos después en otro lugar, un poco más importante, y con lo que respecta a la escuelita, la escuelita también cumple 25 años, pero bueno, lo mío ya ahí pasa por una cuestión que es muy, muy, yo no diría competitiva, lo hago muy, a otro nivel, para que los chicos se diviertan, los chicos disfruten, los chicos puedan, puedan entrar en el mundo del fútbol, para que puedan jugar en los colegios, en los barrios, por ahí, ahí yo tengo chicos que han sido profesionales, me han tocado algunos pibes que han sido profesionales, pero eso nos quita la identidad de la escuelita, la escuelita está hecha para que los chicos se diviertan, que sonrían, que pasen un momento agradable, que tengan momentos gratos, que jueguen todos, yo no compito en ningún campeonato a lo largo del año, solamente hago encuentro, y la verdad que me va bastante bien, siempre hemos superado los 200 pibes, y bueno, y este año cumplimos 25 años, que para nosotros es un honor, un lujo, y una alegría tremenda, sobre todo para mi persona, que estar con ellos es como que me divierten, ayer me decían, justamente me decían, Pablo, me dice, la verdad, te admiro porque vos no lo tomás como un trabajo, sino lo tomás como una dedicación, una pasión, vas a la escuelita a divertirte, y yo la verdad divierto, y eso que hago de psicólogo, de padre, de abuelo, de tío, de las madres, de todo, tenés que hacer psicólogo, y bueno, tratamos de ayudar a que los chicos crezcan, y se diviertan, en una etapa difícil de la vida, porque hoy es una etapa totalmente distinta, capaz que hace 20 años atrás, pero siempre tratamos de que los pibes se diviertan, que eso es lo más importante de todo, después, si le ves condiciones, y yo por ahí le digo a los pibes, llévatelo a Las Palmas, llévatelo a Huracán, llévatelo a Peñarol, llévatelo a Begrano, Instituto, porque están para otro nivel, pero mientras tanto, si no pueden, por lo menos tienen un espacio para divertirse y jugar, estamos hablando de distintos niveles, hoy, al agrandarse el fútbol argentino, con tantos equipos, 28 equipos, en el campeonato, hay muchas más posibilidades de jugar en un equipo de primera, o sea, son más las cantidades, más los equipos, la B nacional también tiene una gran cantidad de equipos, y hoy la posibilidad, prácticamente, hasta de jugar en un argentino A, a los 3 o 4 años, tiene la posibilidad capaz de jugar en primera división de fútbol argentino, entonces, recién citado el caso del Chico Puebla, del Puebla, subió ahí en ese momento, lo vio Mostaza, y Mostaza se lo llevó a Boca, de Racing a Boca, y bueno, y el pibe hoy está jugando en la primera división de fútbol argentino, todos estos casos, hay, hay, hoy la posibilidad de jugar al fútbol es un poco mayor, a lo mejor que en la época me tocó jugar a mí, antes, vos decías los planteles, los decías de memoria, y Miguel Lassian, por ejemplo, pongo un ejemplo, jugó de año la primera con el número 10 de Begrano, y todos los pibes que venían ahí atrás, se le hacía muy difícil jugar, hoy el recambio te hace jugar más rápido en primera división, obviamente que las condiciones son distintas, porque por ahí, y las épocas son distintas, hoy la época ha cambiado, los clubes necesitan vender, porque si no, no tienen cómo solventar la parte económica, entonces tiene que hacer recambio rápido, un jugador que a lo mejor juega 4 o 5 partidos en primera, y juega bien, y le ofrecen cierta cantidad de dinero, emigra, antes por ahí lo bancaban un poquito más, para ver si podían venderlo por un poco más de plata, hoy no sucede eso, entonces a la vez tanto recambio, se da la posibilidad de que el jugador llegue, yo siempre digo, lo importante hoy un pibe, o un jugador de división inferior, no importa que juegue en Boca, Ribs, Independiente, Racing, Talleres, Belgrano, sino que llegue a jugar en primera, que asome a jugar en primera, no importa, a lo mejor un Nacional ve, San Martín de San Juan, y Penta Rivadavia, y la gente lo ve, hoy con el tema de todos los programas que hay para ver jugadores, todo el mundo sabe todo lo que juegan y cómo juegan, no solamente de acá de Argentina, sino estamos hablando de América, y al instante, o sea decir, che, a ver número 8, pasé, entrá a un programa y te muestra el número 8 de San Juan, el número 8 de Maipú, el número 8 de Alvarado, te van mostrando todos los programas. Pablo, y ya para ir cerrando, el corredor para reclutar, para adaptar talento, sigue siendo el que engloba a Rosario, Córdoba, Buenos Aires, bueno, la misma Santa Fe. La pregunta esa es siempre, es una pregunta, donde más o menos, hay una franquita que arranca, no sé si San Pacho, ahí Coronel Molde, da una vueltita, ahí entre La Pampa, sigue por la zona de Villa María, y termina allá por Sunchales, Rafael, la Reconquista, una buena, muy buena zona, la zona es buena porque la gente come bien, ahí ya tenés un mejor panorama, casi esas ligas son muy competitivas, las ligas del interior, no es lo mismo la liga, por eso te pongo un ejemplo, no es la misma la liga de Corral de Busto, la liga belvillense, que a lo mejor la liga de, acá la de Totoral, la de Cruel Eje, son distintas ligas, de hecho, la plata que se paga también a los jugadores de primera, a los clubes, cómo están organizados, los clubes son mutuales, entonces, toda esa franja está muy bien económicamente, entonces, vos fijate que la mayoría de los jugadores, que están en, o que la mayoría de los jugadores que juegan en primera división, mucho es de esa zona, después tenés jugadores, excepcionalmente, que llegan de tal y tal lado, pero bueno, por ahí yo siempre digo, cuando uno los lleva a la pensión, también hay muchas cosas que ver, porque por ahí cuando vos económicamente estás bien, y llevarte una pensión, donde por ahí tenés que hacerte de comer, tenés que hacerte, tenés que lavar los platos, tenés que ir al colegio, tenés que, un montón de cosas de que hacer, por ahí hay pibe que prefiere no ir, pero por ahí te toca una, vos venís de un lugar, por ahí que comes poco, son muchos hermanos, que no tenés colegio, que te cueste ir al colegio, y vas a una pensión, el pibe crece, porque se encuentra con mucho más contenido, River por ejemplo, yo viste, me quedé admirado de la pensión, tiene todo lo que busqué tiene, o sea, tiene desde profesores, psicólogos, médicos infantiles, médicos para juveniles, lo que busqué tiene, vos apenas fichás en River, ya tenés la obra social, ya tenés la obra social, o sea, es una cosa que vos viste, pero viste, tienen ventaja, por eso es lo que yo te digo, por eso llegan, por eso tratan de llegar, primero te voy a decir de los clubes, los clubes han mejorado, un 100% de los clubes de Córdoba, a nivel división inferior, a nivel estructura, a nivel de predios, a nivel de pensiones, han mejorado un montón, eso te lleva, a que tengas, mejorar también, el área de captación, talleres, tiene un montón de captadores, Belgrano, tal vez no tanta, tiene tanta cantidad como talleres, pero bueno, tienen, consiguen jugadores, consiguen, porque la verdad, Belgrano tiene un montón de jugadores que vende, que sacan, y ha crecido mucho, la verdad, yo siempre digo, por ahí hubo un, un anti después en el fútbol cordobés, por ahí, la entrada de Valarino, en su momento, le dio otro matiz al fútbol de Córdoba, le dio otro matiz al fútbol de Córdoba, acordate lo que eran antes, la de yo me tocaba, me tocó a mí, entrenamos en la Laguna de los Patos, Mario armó el predio, armó un montón, fue como los mundiales, viste, te acordás del 78, que Menotti le hizo un cambio, bueno, en Córdoba, Mario le hizo un cambio, y los clubes fueron creciendo, fueron creciendo, y hoy hay clubes de Córdoba, que están por encima de varios clubes de Buenos Aires, de los seis grandes, yo te puedo decir que los equipos de Córdoba, están a la altura de los grandes, de San Lorenzo, de Huracán, y después tenía algunos clubes, en Buenos Aires, ahí me tocó trabajar en Lanús, o Vélez, que no estoy, que en división inferior, son unos grandes, son grandes, son un equipo grande en división inferior, capaz que en primera división, después a los pibes les cueste jugar, o les cueste, pero son grandes en división inferior, y el club en sí son grandes, en San Francisco estaba Crecer, que estaba con el Bodero, el Inter sabía estar en Tucumán, también supo estar en Tucumán, porque en ese momento que apareció, apareció la Pulga Rodríguez, con aquella gente de Tucumán, tenés algunos clubes que, tenés el Inter de Brasil, por la zona de Villa María, tenés varias, y bueno, todas esas cosas te hacen para que vos vayás a buscar los jugadores, y encontrés, y les facilita, porque Atalaya, quiera o no, ha sido uno de los equipos que más jugadores ha sacado estos últimos tiempos, acá en el fútbol de Córdoba, ¿no? Yo siempre digo, ahí me muestran muchos videos, y siempre digo, decime dónde estás, que te voy a ir a ver, porque en el video te muestran, hay cosas que no se ven, hay cosas que no se ven, hay cosas, es como el partido de televisión, hay cosas que no se ven, hay cosas cuando, la personalidad del jugador no se lo ve, si no está cerca, si no está en la tribuna, hay muchas cosas que no se ven, yo siempre digo que la mejor forma de ver es el ojo, el ojo no te miente, el charlar con el pibe, a ver qué piensa, qué piensa de su vida, qué piensa hacer, si está decidido a irse, y después lo ves en la cancha, el carácter, más allá de la habilidad o la técnica que tenga, hay factores que te indican que el pibe puede ir o no, le preguntás cómo te integra la familia, tenés que preguntar muchas cosas antes de llevar un pibe, porque después, esto pasa en la mayoría de las pensiones, que vos ves que por ejemplo, hay pensiones que vos arrancás con 40 pibes, después te quedan 25, porque se te han ido 15, porque extrañan, porque no van al colegio, por un montón de factores, se te pueden volver, por eso están buenas las preguntas, está bueno hablar, y después, el tema de la pensión, es algo que, no podemos estar nosotros en la mente de los pibes, porque después los pibes extrañan, falta el cariño de papá y mamá, que no es lo mismo tener un psicólogo, o un asistente que tengas puede tener, no es lo mismo que el cariño de papá y mamá, hay pibes que se la aguantan y otras no, entonces hay un montón de carácter, que nosotros no podemos jugar contra el carácter, no sabemos cómo piensa el pibe, pero bueno, vuelvo a decirte, para mí el ojo es fundamental, para mí verlo al jugador, y elegirlo en el lugar, me da una satisfacción, mucho más lindo que verlo en un video, te agradezco por estos minutos, por tu presencia aquí, en la sede de la voz, y bueno, te vamos a estar siguiendo, Pablo, y muchos éxitos, en este regreso a Ríos, siempre agradecido a ustedes, la verdad que siempre me dan un espacio, cuando estuve en Tigre, cuando estuve en Aldocibe, siempre me han dado un espacio, pasa que uno trata de hacer las cosas siempre bien, trata, trata, y a lo largo de los años, a uno le, creo que con lo que estoy consiguiendo, yo prácticamente desde el 2000, que empecé a trabajar en el Club de Buenos Aires, nunca dejé de trabajar, siempre me han llamado distintos clubes, y eso es bueno, la verdad que agradezco mucho, le agradezco a toda la gente que confía, y bueno, y seguiremos dando todo lo que más podamos, yo creo que siempre tenemos que vivir de sueños, si vos me decías, ¿soñaba esto? Sí, siempre lo soñé, soñé siempre con Boca, con River, siempre sueño las cosas, bueno, ahora espero ir al extranjero, me queda un paso al extranjero, nada más, no, muchas gracias a ustedes.